Hola, hoy os traigo la cuarta jornada de la Liga IT, la cuarta jornada en la cual nos enfrentamos al Sporting de Gijón La verdad, jornada que espero que tengamos un poquito más de suerte ya que aún no tenemos ninguna victoria en la Liga Llevamos ya 3 jornadas y 0 victorias, pero bueno, al menos tenemos 2 puntitos de 2 empates que hemos conseguido sacar La verdad que esta Liga no depende de mí mismo, quiero decir que si no me salen los cromos que busco, pues es cuestión de suerte Si mi rival tiene la suerte de que a él le salen todos y a mí ninguno, pues es la suerte de cada uno, ¿no chicos? Así que, bueno, como ya sabéis, os voy a dejar aquí la tabla, ahí la veis, son los 10 primeros por aquí Esta tabla la he hecho yo, la tabla de clasificación la he hecho yo, ya sabéis que las miniaturas las hace el canal del todo Yo hago el resto de edición, tanto el logo, tanto, bueno, todas las demás cosas Así que esta tabla, pues como veis, los 10 primeros y los 10 siguientes Ahí está, estamos ahí, creo que estamos el 16 o el 15, no estoy seguro, pero vamos, teníamos los mismos puntos que otros Todo el mundo ha puntuado en alguna jornada, así que nadie tiene 0 puntos En la liga normal, sí que el Celta y el Valencia tienen 0 puntos Y nadie ha ganado, bueno sí, hay 3 creo que han ganado los 3 primeros partidos En fin, lo dicho, que vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte en esta cuarta jornada A ver si conseguimos sacar 3 puntitos Y como sabéis, este es la primera parte, así que vamos a ver en la primera parte qué tal se nos da Ya que, de verdad, últimamente en esta liga estamos en la mierda, sinceramente Pero bueno, no importa, lo importante es divertirse y vamos con los sobres Pues bueno, estamos aquí con los 3 sobres de la primera parte Atlético de Madrid y Sporting de Gijón Como veis, sobres de tercera o de segunda edición Así que vamos a ver si tenemos un poco de suerte, a ver si nos toca algún jugador del Atlético Y obviamente vamos a por ese Griezmann, que es nuestra carta especial Es nuestra carta que nos da 2 goles en caso de que salga Así que, bueno, como ya sabéis, si toca portero, escudo, entrenador, todo eso no cuenta Al igual que la serie oro A ver si por lo menos toca algún fichaje de segunda o tercera edición en caso de que sean de tercera Y a ver si sale, pues, una serie oro que hace bastante que no me sale Aunque no cuenten, no pasa nada, a ver si sale Y aquí estamos, vamos con el primer sobre Bueno, ahí está Como veis, este es el código Bueno, veo que hay un cromo en bastante mal estado Ahora lo vemos Pero bueno, eso me ha parecido ver Jugamos contra el Sporting de Gijón Ya lo sabéis, tenemos a El Ustondo del Athletic Club Voy a asegurarme esta vez de no fallar Y no, en plan, el otro día me saltó un fichaje Espero que esta vez no pase lo mismo Tenemos a El Ustondo Tenemos a James Rodríguez Que dicen que en invierno se va a ir al United A ver qué pasa al final con él Tenemos a Kiyotake Este creo que es fichaje Efectivamente, es fichaje de los primeros de la primera edición Si no me equivoco Kiyotake, fichaje número 5 Y ojo, porque no me he dado cuenta Y lo había... De verdad Vamos, gol Quiero decir gol Vamos Es que he visto a Jiménez y digo Ah, mira, qué bien Jiménez Pero se me había olvidado que estaba grabando lo de la Liga IT Y ahí está Gol de José María Jiménez Supongo que de cabeza Ha salido de titular en este partido Y nos ha marcado el primero Y empezamos ganando 1-0 contra el Sporting de Gijón Seguimos con Rodrigo Y este es el cromo que os digo Leo ha obtistado Menos mal que ya le tengo Pero mirad chicos O sea, esto es reciente de un sobre O sea, me ha venido tal cual el sobre O sea, en serio Este cromo que está aquí como raro No sé No sé, mirad Está extraño Bueno, Leo ha obtistado Que no es fichaje Así que bueno 1-0 Empezamos ganando chavales Vamos a ver Vamos con un segundo sobre A ver si conseguimos meter otro Porque bueno, ya sabéis Que nuestro rival Le toca Su especial Y nos va ganando entonces Así que hay que meter otro gol Hay que meter otro gol Vamos allá Al código Tenemos a Las Palmas Que perdió el otro día contra el Sevilla Vicente Gómez Tenemos a Guillem Siqueira Del Valencia No sé si está cedido del Atlético Pero este no cuenta igualmente Cuenca Del Granada Tenemos a Juan Fran Del Atlético de Madrid No me lo creo Dos goles chavales Dos goles Ahí está Juan Fran del Atlético Genial Tenemos a Ernesto Valverde Del Atlético Otro cromo Otro cromo en extraño estado O sea No creo que lo apreciéis Pero tiene como Mirad Está como doblado Pero chicos Que le han pasado estos cromos Yo que sé Que ha hecho Panini con estos cromos Y acabamos con Legione De Leibon Vamos con el tercer y último sobre 2-0 ganamos Esto es algo Imposible en mi canal La verdad Pero bueno Estamos teniendo suerte Estamos teniendo suerte Parece que es nuestro día de suerte Así que a ver si acabamos con suerte También Creo que hay como una especial Ya si os queréis más especial Espectacular Tenemos a Toquero Del Deportivo A la vez Epa Ah Nos meten Nos meten gol Nos mete Sergio Álvarez Esto nos viene fatal Chavales Esto nos viene fatal Un 2-0 hubiera sido un resultado genial Así que nos meten Y tenemos Que mala suerte Por parte de mi rival Nos toca su carga especial Pero en este caso Es portero Cuellar Así que no cuenta No cuenta como gol Cuellar Una pena por parte de mi rival O sea Imaginaos que en el último sobre Me remontan a 2-3 Yo ya no me lo creería 2-1 Esto no cuenta Casi nos meten Uy Aquí tenemos a Yuri Salva Sevilla Y ahí vamos con Cejudo Chavales Pues primera parte 2-0 ganamos O sea 2-1 Perdón 2-1 ganamos Una pena Ese gol Ese gol De De Sergio Álvarez Pero bueno La verdad Al tocarnos la especial Del Sporting La verdad es que ha sido un alivio Que no sea De Que no sea jugador Porque llega a ser jugador Y la verdad Que me hubieran fastidiado Enterito La verdad Así que os dejo con los goleadores Aquí como veis Empezó el partido Temprano Ganando gracias a Jiménez Luego marcó Juanfran El puso el 2-0 Y acabó la primera parte Con gol de Sergio Álvarez Así que La segunda parte La tendréis Mañana jueves Así que chicos A ver si ganamos el primer partido Esto pinta bien de momento Pero cuidado Cuidado que vamos solo 2-1 Muchísimas gracias por ver el vídeo Suscribiros si no estáis Darle like Y nos vemos en otro Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.